Las nuevas tecnologías están generando cambios en el transporte de viajeros. Ganará Uber la batalla. La tecnología está cambiando continuamente la forma de ofrecer bienes y servicios y la economía colaborativa es una fórmula nueva que ha surgido como consecuencia precisamente de cambios tecnológicos. Decía Ronald Coase que hacer política económica consiste en elegir entre soluciones institucionales alternativas y las soluciones institucionales son determinadas por normas jurídicas. En consecuencia, cuando surge una nueva tecnología y un nuevo producto como el que tenemos aquí, lo que estamos haciendo es modificar la forma de actuar y plantearnos cómo hay que regularlo. Cuando surge una nueva forma de realizar una actividad económica, siempre nos encontramos con dos tipos de problemas, al menos. El primero es cómo vamos a regular esto, porque la regulación anterior realmente no sirve, porque las cosas han cambiado. Pero en segundo lugar nos encontramos con otro fenómeno y este fenómeno es la oposición de las empresas tradicionales en el sector que se resisten a la nueva competencia. Antes, un fenómeno como Uber era impensable, si puede hoy existir, es porque las nuevas tecnologías han bajado enormemente los costes de transacción. Por lo tanto, la empresa se puede comunicar directamente con quien produce y con los usuarios. ¿Significa esto que no se deba regular? No, evidentemente tiene que haber una regulación. Lo que no se puede es encorsetar la actividad con una regulación inadecuada. Y el segundo punto, que me parece que hoy es el tema más importante, es el de utilizar la regulación para limitar la competencia. Y esto me temo que es lo que están haciendo muchas administraciones públicas. De hecho, la gente en este país debería ser consciente de que la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha tenido que presentar un recurso contencioso administrativo contra el Estado por considerar que la regulación de empresas tipo Uber, es decir, de transporte urbano de personas no convencional, esa regulación es anticompetitiva, principalmente porque limita de una manera tal el número de licencias que lo que está haciendo es, y yo creo que a propósito, frenar el desarrollo de esta nueva actividad. Gracias por ver el video.